Mabel Katz es una oradora, autora y líder de seminarios internacionalmente aclamada y reconocida como autoridad principal de Ho'oponopono, un antiguo arte hawaiano para conseguir una mayor claridad en los objetivos. Mabel también es reconocida por su tarea en pos de la paz mundial, honrada con la prestigiosa bandera de la paz 2012 mil milenios, que reconoce su iniciativa de paz mundial. Paz interior es paz mundial. Fue oficialmente nombrada una de las embajadoras de la paz más distinguidas del mundo y el 1 de enero del 2015 recibió el prestigioso Public Peace Prize, premio del público por la paz. Como tejedora de paz, nuestra invitada 360. Ay, respiro como cada edición de 360 porque eso nos hace recordar que estamos vivos, que tenemos la oportunidad de disfrutar cada instante de nuestra vida. Ahora sí, les digo hola, ¿cómo están? Yo creo que muy bien, porque están vivitos y coleando y eso ya es ganancia. Ya vieron a nuestra invitada especial, invitada de lujo digo yo, definitivamente, Mabel está en Guatemala y yo me la he traído para acá en este rinconcito para poder charlar muy a gusto. ¿Qué tal? Qué gusto tenerte con nosotros, muchas gracias. Gracias a ti, qué oportunidad. Yo te he visto en las redes sociales, los videos que me han compartido, tienes un equipo maravilloso que te está acompañando y en definitiva, el ver todo este currículum que tú tienes, la experiencia, me llevó a pensar cómo era esa Mabel, pero de niña, con que soñaba, que quería, así que quiero comenzar con esa parte. ¿Cómo no? ¿Cómo te decían de niña? No sé cómo me decían, pero qué pensaban. Mi mamá me decía, me agarraste cansada. Tengo, soy la tercera de tres mujeres, imagínate, y con una diferencia de años porque fui un accidente, no esperado. Y bueno, entonces, mis hermanas siempre se quejaban porque yo conseguía todo lo que quería y decían, cuando nosotros teníamos esa edad, nosotros no nos dedicaban. Pero a mi mamá siempre me decía, ok, me agarraste cansada. Y yo era una persona que si me decían que no, siempre preguntaba por qué, por qué no. No me quedaba con el no. Claro, te gustaba analizar, entonces siempre estabas en busca de una respuesta. Yo decía, ok, dame la razón por qué no. Entonces, como ya no tenían ninguna otra razón, entonces, anda. ¿Tu madre a qué se dedicaba? Mi mamá era ama de casa, pero siempre muy emprendedora, en un momento puso un negocio, teóricamente para ayudarlo a mi papá, pero mi papá era la que la terminaba ayudando a ella, económicamente, ¿no? En el negocio. Siguió de cosmetóloga, pero atendía a todas las mujeres y no les cobraba, a todas sus amigas y no les cobraba. Así que, bueno, era emprendedora y no era a la vez, ¿no? Pero bueno, siempre muy ocupada, una mujer muy ocupada. Siempre buscaba estar ocupada en algo, juntar dinero. Yo soy de religión judía, ahora no practicante, pero bueno, criada judía. Entonces, ¿sabes? Los judíos siempre están juntando dinero para mandar a Israel y ayudar. Y bueno, ya estaban muchas de estas instituciones siempre ayudando. Y de Argentina, ¿no? En Argentina. Y naciste también en Argentina. Nací en Argentina y, bueno, hace 35 años que vivo en Estados Unidos, pero bueno, la otra parte en Argentina. Y algo que recuerdes que puedas traer en este momento a tu mente y a tu corazón y compartirlo con nosotros, de tu padre, alguna frase o algo que te haya marcado de una forma positiva. Te voy a decir algo. Vos sabes, mi papá falleció muy joven y yo creo que cuando él falleció recién nosotros lo conocimos. Yo creo que mi papá era una persona muy espiritual, pero nosotros no nos dimos cuenta, ¿sabes? Nosotros estábamos mucho en lo material porque mi mamá estaba mucho en lo material y nosotros la seguíamos mucho a mi mamá. Entonces, por ahí nos fijábamos en cosas que por ahí no eran tan importantes. ¿Qué pasaría, Mabel, si en este momento yo volteara a ver allá y empezara a caminar tu papá y tu mamá y me pidieran, Susy, ¿puede retirarte cinco minutos? Queremos ver a nuestra hija y hablarle. ¿Qué les dirías? Espera, esto no me alcanza ahora, qué mala. Uy, sería hermoso, sería hermoso. Muy lindo. Bueno, mi mamá se fue el año pasado y con ella compartí muchas cosas. Ella venía a los seminarios de Juego Ponopono y practicó todo lo que aprendió en su muerte. La muerte de mi mamá es parte de mis seminarios ahora, lo que yo aprendí a través de ella, el ejemplo que ella me dio. Pero bueno, mi papá se fue muy joven. Yo todavía no sabía mucho y no lo aproveché. Y muchas veces no nos damos cuenta de que la vida se nos va. En un abrir y cerrar de ojos, estamos ocupados y bueno, muchos otros están preocupados en lugar de ocuparse y en una forma interesante, disfrutando. Y no nos damos el tiempo para hacer ejercicios en vida con las personas que amamos. ¿Y sabes qué fue lo que más me gustó de preguntarte eso? Ver tu carita como de niña. Tienes un rostro hermoso. Además, yo siempre les digo, esto es un estuche, ¿no? El estuche que hay que cuidarlo. Pero es hermoso poder sentir también el amor. Me he emocionado en otras entrevistas, pero bueno, tanto como llorar. Pero es válido porque... Gracias, gracias. No, gracias a ti por abrirnos tu corazón y realmente me hace recordar que nuestros padres, independientemente de lo que sean o no sean, son nuestros padres. Sí. Y merecen ser honrados. Sí. Y gracias también a ellos, tú estás aquí con nosotros. Así es. Bueno, vos sabés que en los seminarios en Argentina, mi mamá venía siempre y entonces siempre después me contaba, todos me venían y me agradecían. Todos me agradecían a mí. Este, pero sí, claro, estoy aquí por ello. Vamos a la pausa comercial. En realidad, aprendí mucho de mi mamá. ¿Sí? Soy mucho con mi mamá, sí. Eso nos lo vas a contar después de que vayamos con nuestros anunciantes. Se queda con nosotros, cafecito, champurrá, no sé, lo que se le antoje. A nosotros se nos antoja seguir charlando aquí muy ameramente con Mabel. Ya volvemos. Gracias.